Bueno, en el fondo también es un poco, ¿no?, ese proceso, escuchaba a Estefan y le ves en la Roma, en la Moratti, el proceso químico, porque la fotografía que hago no es digital, sino que es química, cuando hay química hay una reacción, o sea, el digital se imprime con tinta. Es que hay mucha gente que piensa que todo es fotografía, que son diferentes, ¿no?, la fotografía digital está imprimiendo una imagen con tinta, en cambio cuando la fotografía es a partir de un negativo y de un proceso químico, son reacciones exactamente igual que lo que él está contando en su proceso, ¿no?, entonces cuando la luz ha sensibilizado a la plata, tienes que pasarla, bueno, pues a un paño, que lo que está es revelando esta imagen, luego no tienes que detener, luego la tienes que fijar, pero antes, yo concretamente, pues lo que hago es, no lo hago con un papel fotográfico normal, sino que lo que hago es que utilizo papeles artesanos y lo sensibilizo con la emulsión de plata y ahí ya con el gesto empiezo a hacer mi fotografía. Ya estoy integrando el gesto en la fotografía y en el gesto lo que estoy diciendo son mis emociones, puedo transmitir paz, puedo transmitir rabia, puedo transmitir fuerza, puedo transmitir silencio, puedo transmitir ruido. Normalmente el ruido no me gusta nada más, entonces cuando lo transmito es porque es muy necesario, ¿no?, pero lo utilizo, la emulsión de plata, justamente para expresar mucho más de lo que es la fotografía, en sí puede explicar. Y entonces también, bueno, es un proceso muy lento, muy artesano, necesitas del papel, la emulsión de plata se tiene que calentar a la maña María, la tienes que aplicar, luego se tiene que secar, y luego cuando la pones a sometida a la lampeadora con el negativo, pues igual resulta que lo has expuesto demasiado tiempo y lo tienes que tirar, es un proceso caro.